Entonces, ¿qué va a salir de esta mezcla? En la primera generación. Puede salir RB. RB. Y RB. Y siempre va a salir AA, AA, o sea que la primera generación va a ser siempre igual. O sea que no hace falta poner ni cuatro opciones, ni oso, ni nada. Todas las opciones son iguales. Todas van a salir. Aquí, flores rosas, porque van a tener un gen de grande y otro de chico. Como el gen de grande es dominante, va a salir a la... Y ahora, ¿cómo sale la segunda generación? En fin, aquí hay que hacer una tabla, porque te pueden salir todas estas combinaciones. De RB, AA. Te puede salir. R con A. R con A. B con A. Y B con A. Y luego de aquí puede salir lo mismo. R con A. R con A. B con A. Y B con A. Y ahora escribo todas las mezclas que hay. R, R, A, A. R, R, A, A. R, R, A, A. R, 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 A, A. RBAA BRAA BRAA BBAA BBAA BRAA BRAA BBAA 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 Y lo te hacen una tabla de los caracteres Te hacen una tabla de genotipos Que son los distintos genotipos y cuantas veces aparecen Vamos a ver El RRAA Aparece Una Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué tal va? Ayer estuvo haciendo funciones De las funciones, si Después hace 4, si se enteró Es que Según me dicen Hay muy buenas matemáticas, pero las ya han suspendido el examen No están buenas No opera con números enteros Se equivocaba en eso Entonces son buenos, claro, si se ponen Pero si no Pero está trabajando Si Claro Trabaja, trabaja Si Vale Venga RRAA Lo tengo Voy a seguir por aquí Lo voy a seguir por aquí Y Titi 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 .. ¿Ti? Ahí Uno y dos Luego Luego RBAA, estos son, hay uno, este es igual que este, dos, pues este dos también. Luego RBAA, ahí, uno, dos, tres, uy que divertido, ¿no? Luego RBAA, ahí, uno. Luego RBAA, hay dos. Luego RBAA, hay uno. Luego RBAA, hay dos. Luego RBAA, hay uno. Y luego te hacen una tabla de fenotipos. Es decir, cuántas son rojas, blancas, rosas, grandes y pequeñas. Es la característica que se muestra. Fenotipos, a ver si me cabe. Fenotipos. Va a ver, vamos a ver. Va a ver. Roja larga. Roja pequeña. Rosa larga. Rosa pequeña. Ahora lo vamos a ver. Y blanca larga. Blanca pequeña. Entonces yo sé por el genotipo, sé el fenotipo. Por ejemplo esta. RR es mezclado. Esta base roja. Porque tiene los dos rojos. ¿Vale? Y base larga porque tiene los dos mayúsculas. El carácter largo es dominante. Entonces tengo una roja larga. Esta base roja. Y base larga porque el carácter A es dominante. ¿Cómo? Estas son todas las combinaciones que hay. Puede ser roja larga, roja pequeña, rosa larga, rosa pequeña, blanca larga, blanca pequeña. Estas van a ser rojas largas. Rojas largas. Así que aquí tengo que sumar dos. Estas son rojas largas, estas son rojas largas. Estas son rojas con blancas, van a ser rosas y largas. Le sumo dos. Le sumo dos. Rosa larga. Estas van a ser rosas porque esta mezcla de rojas blanca y largas porque tiene la mayúsculas dominante. Rosa larga. Cuatro. Estas van a ser rojas pequeñas. Rojas pequeñas, una. Rojas pequeñas, una. Estas van a ser rosas y pequeñas. Pues está mezclado rojo y blanco y tiene los dos recesidos. Rosa pequeñas, dos. Uno. Esta va a ser blanca, grande, larga, uno. Esta va a ser blanca, larga, dos. Y esta va a ser blanca y pequeña, uno. O sea que van a salir tres rojas largas, una roja pequeña, seis rosas largas, dos rosas pequeñas, tres blancas largas y una blanca pequeña. อ sonido. Estas miradas? Gracias.